Fruco, bajo de precio. Fruco, la salsa número uno de los colombianos, bajo de precio. Ya no hay excusa para no llevar a casa la salsa de tomate que todos prefieren. ¿Quieren saber por qué? Porque solo Fruco sabe a Fruco. Las demás no se dan tan magana, salen diferentes. Porque tiene 17 tomates en cada botella. ¿Y las otras? Los. Porque Fruco es el secreto del sabor. Te lo digo yo que llevo 15 años en esto. Porque Fruco es el sabor de toda la vida. La que le gusta a mi hijo y a mi esposa. Porque Fruco le da el sabor a mis comidas. Las otras salsas, no, sinceramente le dan otro sabor muy diferente. Fruco es Fruco. Tiene como, como no sé qué, que nadie puede igualar. Porque Fruco es Colombia. Fruco, nuestra salsa. La rojita, la espesita, la de siempre. Fruco bajo de precio. Ya no hay excusa para no llevarla. Porque a la hora de la salsa, Fruco o nada.